Tema número 4. Nuevos escenarios para nuevos retos. La educación superior está urgida a repensar y reconstruir sus concepciones, escenarios, roles y funciones en una época en que la sociedad en su conjunto se transforma. Y en muchos aspectos, el líder educativo debe tener innovaciones metodológicas de profesión y enriquecimiento de sus actividades pedagógicas. Consultor de la información, colaborador grupal, trabajador solitario, facilitador, proveedor de recursos y supervisor académico. Por tales razones, se hace imprescindible cambiar el paradigma latente en las instituciones acerca de las TIC. Ya no es solo enseñar a usar los dispositivos electrónicos vigentes, sino verlos y tratarlos como herramientas que pueden tener uso pedagógico, facilitando la tarea educativa. Esto repercute en invertir esfuerzos en construir modelos de enseñanza para obtener el máximo partido de las tecnologías que tenemos actualmente, permitiendo crear nuevas escenografías que motiven al estudiante, comprometiéndolo con su aprendizaje y desarrollo de las habilidades que los perfiles institucionales exigen. Es necesario replantearnos el uso de las TIC, donde no solo se utilicen para hacer mejor las cosas que hacen, sino hacer las cosas diferentes y que no podrían hacer sin ellas, o que con ellas las hacen de forma diferente o más exitosa. Entonces, el líder educativo ha de usar metodologías didácticas, mediante las cuales se oriente a los estudiantes en la generación de aprendizajes y la construcción del conocimiento. Es pertinente aclarar que las IES que lideramos son escenarios cambiantes y tienen la posibilidad de adaptarse a los nuevos retos que el mundo demanda, o quedarse en el olvido frente a las metas que formarán los futuros profesionales transformadores e innovadores. Esto permitiría contextualizar desde los retos actuales los escenarios que permiten la co-creación de ideas y posibles soluciones que propendan por incentivar la acción participación, no solo de algunos miembros de la comunidad, sino la participación de la mayoría en pro de un impacto social visible y transformador.